Bienvenidos al David News de Abril, Xavi. Lo estamos consiguiendo. ¿El qué? ¿Hacer uno cada mes? Sí. Bien, así me gusta. Así me gusta que no se me acumule para el bombardeo. Mira, mira, a principios de Abril y aquí, a tope, ¿eh? Venimos además con mogollón de mandanga porque han salido muchos juegakens. Y lo vamos a repasar. Bueno, es que había como un embudo y ahora empiezan a llegar... Ha abierto el pantano, ¿no? Exacto, exacto. Durante el mes de Abril van a llegar un montón de cosas. Van a llegar muchísimas cosas. Y bueno, de hecho, queríamos empezar el David News de hoy pues hablando de que no hemos parado, de que llevamos empalmando feria, feria, feria. Y eso a mí me hace muy feliz. Eso también. También han abierto la exclusa de las ferias y nos hemos ido en tromba, ¿eh? A tope. Hemos estado... Bueno, hicimos la David Frees de Madrid. Correcto. En el Sixbar Café. Muy recomendable. Lugar muy chulo. Interocio. Interocio, obviamente. Estrenamos Interocio, por fin. También muy bien Interocio. Muy bien. Nos vemos el año que viene. Maravilloso festival en Madrid. Luego, ¿dónde más? Bueno, estuvimos en Protositivos. Correcto, en Zaragoza. Muy bien organizado. Un montón de gente, un montón de protos para ver y muy bien. Una experiencia muy positiva. Jugamos sin parar, ¿eh? Muchísimo. Jugamos docenas y docenas y docenas de juegos. Me puse a contar en casa. Igual jugamos a 30 o 40 juegos, ¿eh? Una pasada. Y bueno, y ahora muy recientemente hemos estado en el Festival del Jog de Alpirineu, que se celebró en la Seu Durgell. Y bravo. Maravilloso. Una vez más, felicidades a la organización y a todo el pueblo de la Seu que se volcó en el festival. Un festival muy, muy recomendable y que creo que va a dar que hablar en los próximos años. Totalmente. Un sitio para irte con la familia y pasar un fin de maravilloso jugando a juegos, comiendo queso, paseando por la montaña, disfrutando de la ciudad. Genial. Paraíso, paraíso, paraíso. Paradisía. Muy bien. Y además en la Seu nos dieron un premio. Correcto. Se daba el premio al Milloshock Editata en catalá y lo ganó Red Cathedral. A Red Cathedral. Así que felicidades Irra, Shea y todo el equipo, porque bueno, nos hace mucha ilusión que se nos premie por editar en catalá y juegos tan buenos como Red Cathedral. Más cosas, más cosas que tenemos aquí entre manos. Bueno, es que estamos hablando de juego propio. Bitoku. Ya está ahí en el top 1000, ¿eh? De la BGG. Ya está en el 900 y poco, ¿eh? 900 y algo ahí, escalando a tope. Y bajando. Y ahora que se viene la reedición, creo que va a empezar a ganar puestos rápidamente. Y con las ediciones internacionales, pues ya verás tú. Así que bueno, Germán, Edu, felicidades, porque esto no para. Y si no lo habéis probado, dadle caña, porque está muy chulo. De hecho, luego con David hablaremos de cositas de Bitoku. Sí, ¿no? Sopresitas, ¿no? ¡Sorpresas! ¡Sorpresis! Más cosas que queremos anunciaros, que nos hagan felices, como por ejemplo, que hemos empezado ya la Liga de Viro Online. Juego competitivo a través de nuestros ordenadores, pero jugando a juegos de mesa. Tenéis toda la información en nuestra web y bueno, pues va a ser un evento muy chulo. La verdad es que la gente le pilla el gusto a esto de jugar online, a pesar de que ya podemos jugar presencialmente. No queremos descuidar el hecho de que haya gente que le guste mucho jugar online y tal. Así que bueno, esto seguirá, seguirá. Muy bien. Sí, más cosas. Hemos celebrado un día que yo sé que a ti te gusta especialmente, que es el Tolkien Reading Day. Bueno, súper fan. Súper fan. Súper fan de Tolkien y súper fan del Tolkien Reading Day. De hecho, normalmente siempre pongo una pequeña cita o algo y recordamos al maestro Tolkien, que ha contribuido mucho al mundo que tenemos hoy en día, en nuestro sector. Si ese día aprovecho para leerme las reglas de la Guerra de Anillos, ¿vale? Sí, cualquier cosa, cualquier cosa, vale. De hecho, la gente no lo sabe, pero en DeVir, en la quinta planta, tenemos inscripciones, extractos de los libros de Tolkien en algunas de las paredes. Eso es. Para nosotros, Tolkien Reading Day es everyday. Exacto. Estuvo aquí Robert Haidt, el editor de Sophisticated Games hace un mes, y el tío flipó, se quiso hacer unas fotos ahí con los textos del Señor de los Anillos. ¡Qué grande! Pues sí, nada, lo celebramos por todo lo alto, con una serie de descuentos para los libros de rol del Señor de los Anillos, etc. Y ya sabéis que se vienen cositas del Anillo Único este año. Bueno, ya se han venido unas cuantas. Sí, bueno. De la Guerra del Anillo. Y el number two del Anillo Único. También. Y de la guerra. Bueno, luego hablaremos de todo ello. Y nada, simplemente acabar esta primera sección de actualidad convocándoos el 27 de abril a la de Birfest, que celebramos aquí en Barcelona. La segunda de este año, no sé si ahora tercera. En el bar del Teatro Libra, ¿no? En el bar del Teatro Libra de Barcelona, como cada año, será una fiesta muy chula, cargada de croquetas, cargada de cerveza, cargada de gente con la que tenemos ganas de compartir un ratete temática Luna Capital. Así que haced el favor de venir lo más estrellados que podáis. ¿Tú ya tienes tu outfit? Ostras, me lo tengo que mirar, pues la verdad es que no, ¿eh? Y bueno, prepararemos sorpresas, sorteos, concursos, de todo. Será muy guay. Así que nos vemos ahí. Entrada gratuita, 27 de abril. Y nada, vamos a ver qué se cuenta Dorca, porque vino muy contento de la SEU. A ver si es verdad. A ver qué dice. Venga. Pues seguimos aquí en el The Birrius con el momento. Dorca. ¿Dorka? ¿Se puede? Claro, hombre. Pero tú no has oído las nuevas disposiciones del gobierno. A ver, ¿cuál es? Que hay que llevar la mascarilla. Me estás engañando. ¿Qué tal, Keith? ¿Cómo estás? Jugando. Así me gusta, qué bien. Sí, 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 sí. Hemos estado, tú has estado también, en el, ¿cómo se llama esto? En el Festival del Joc del Pirineu. Eso. Y nos hemos pasado tan bien. Muy bien. Y además he podido jugar a cosas de estas del esbrí. De los ninus y tal. Sin pánzers. Yo sé que probaste lacrimosa, ¿eh? Un juego estúpido, perdí. No me va a gustar. Es un juega que en lo que más no me enteraba era ya poniendo mis cositas y tal. Pero te gustó, ¿eh? Sí, no, ya lo había visto en TTS. Pero lo bonito es jugar en mesa. Es una pasada. ¿Jugar en mesa? Estoy jugando a SL, tío. Ah, SL. Por culpa de la alegre muchachada del Calino y la SL Academy. Eso son venenosos. Voy por... Venenos. Venenosos. Si me he recuperado esto de aquí. Voy por la calle y ya vuelvo a ver las matrículas con las letritas que solamente veo reglas de SL. Todo está muy mal. Estás en Matrix, ¿no? Estoy totalmente en Matrix. Pero bueno, muy bien. Bueno, pero ahora vendrán el Anchence, el Coman and Colons, que está al llegar. El Sekigahara. El Sekigahara. El estratega. El estratega de esteroides. El Sekigahara es un gran juego. Muy fan. Hay gente, hay mala gente que dice que es un estratega de esteroides, pero no es verdad. Es un juego de Aken y además los samuráis nos gustan a todos. Claro. Y el año que viene sacaremos otra cosa de samuráis, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, hay pocos. Son samuráis del esbrí por esto. Ah. O sea, que en realidad son... Pero estará bien. Es verdad. Es verdad. ¿Qué más? Pues nada, que jugar y que esto de la pandemia parece que está más... No sé si lo que quieres es que acogemos todos porque nos van a decir que saquemos esto y nos van a meter a todos en... Lo bonito es que está habiendo muchas ferias y que ya todos estamos empezando a jugar. Pero si se ha vuelto loca la gente que está todo... Ay, ¿por qué no venís aquí? ¿Por qué no venís allá? No podemos... Que no podemos estar todo el día con el coche truco-tru. El fin de semana, todos... ¡Venga! 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 Bueno, lo de la Seu Durgell, el festival, yo creo que... Tenéis que ir. Tenéis que ir. Es la primera vez que veo un... Sí, no. Es la primera vez. Un sitio que el ayuntamiento... No están peleados, tú. Que todos los grupos están a favor de montar esto, que incluso el obispo de la Seu está dispuesto a ayudar con... Sí, sí, sí. Cuidado con el obispo de la Seu, que es copríncipe de Andorra, ¿eh? No, no, poca broma. Jefe de Estado. Poca broma. Y poder jugar en una iglesia desacralizada, en un montón de sitios diferentes. Además, toda la gente del pueblo metida en el... O de la ciudad, perdón. Metida en el ajo y cantidad de gente que ha venido de toda Cataluña. Se come bien, el entorno es precioso. Se come bien. El primer día nos llevamos a un sitio... Un poco. Un sitio que había meses que estaban en el postre y nosotros que aún no nos habían traído la sopita. Pero bueno, un festival muy chulo, muy especial y yo creo que, vamos, si tenéis familia, os apetece pasar un fin de semana distinto, el año que viene no os lo perdáis. Sí, no os lo perdáis. Y a ver si los de La Cullunera, que es donde se juega SL, no me lo hacen coincidir. Porque, bueno, ya está, no has venido nunca, me dijeron el otro día. Pero si me avisáis siempre dos días antes. ¿Qué más, qué más? Pero tenemos que ir por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estuvimos en Madrid. En Interlozio. Hay esos rumores de que teníamos que hacer un... Un Devil First itinerante. Itinerante. Se huelen rumores. Hay rumores. De Valencia, de Santander, de... Ceuta, de Sevilla. Ya lo hemos viendo, ya lo hemos viendo. ¿Y qué más? Y de Wargames, pues eso, tenemos ese Kigajara y el Tomaran Colors al punto de venir, ¿no? Sí. Sí. Los dos son... Primero, lo que los dos son dos juegakens, que están arriba de todo de Wargames y la Wargame Geek y tal. También la Wargame Geek es el número uno, según Jaime, ya miras. Pero la gente puede entrar en la cuestión de Wargame a través de los dos. Claro. Y el Ancients es el primero de Comaran Colors que traemos. Y hay una cosa que yo le digo a la Garriga, que Garriga no me dice que sí. Pero empezar por Ancients está bien. Sí, ¿no? Porque tampoco hay tantas... Sí, que hay clases de unidades y sí, que cuentan el terreno, sí, que cuentan todas estas cosas. Pero la cosa tecnológicamente se va complicando, ¿vale? Entonces, tengo ganas. Muy bien. Tengo ganas, ganitas. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, con muchas ganas de probarlos, porque yo creo que son Wargames que podréis disfrutar plenamente. Y eso me gusta. Hasta este. Hasta yo. Pero bueno, Wargames de iniciación aún no teníamos como tal. No. No, porque el Twilight y el Charging están a caballo, pero Wargames, Wargames no lo son. Por eso, que es una muy buena noticia. Y luego, para los más culo duros que tendremos a lo largo del año, ¿hay algo previsto? No lo sé. No lo sabes. El Fire in the Lake. Sí, el Fire in the Lake. Pero bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Si cada vez vengo aquí parece que os estoy tomando el pelo. Pues nos hemos tirado tres meses sin novedades casi. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el Garriga? ¿Ha venido aquí el Garriga? No ha venido, pero ahora vuelve. Aquí abajo, ¿dónde están las novedades? ¿Dónde están los barcos y tal? Bueno. Terrible. Bueno, ahora van llegando. Ahora van llegando. Así que a tope. El Alice. Nos lo pasamos muy bien jugándolo. El Alice is missing. He guardado. Tengo el WhatsApp guardado. Tú tienes guardado, ¿no? La conversación. Un día la publicaremos. Muy bien, Kim. Pues nada. Bueno, Calino culpable. Nos vemos en la próxima. Nos vemos enseguida. De guapos. Ahora, seguimos con Xavi Garriga. ¡Ope, Xavi! Welcome back. Sí, señor. Ya estamos aquí otra vez. Se ha traído un jueguete ahí del Kim que me ha dejado un poco roto. Un poco antiguo, ¿no? Sí, un juego de abalongil. Un poco... Sí, 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 sí. Creo que es más viejo que tú ese juego. Es un juego más viejo que yo porque tiene 45 años. Ya te digo. Ni más ni menos. Bueno, vamos a repasar un momento las novedades y reediciones que ya tenéis en el mercado, que ya podéis conseguir. Si es que quedan unidades porque, por ejemplo, sacamos recientemente la expansión de Paleo, pero esto desapareció. Ya vendrán más, ¿no? Porque de Paleo siempre estará ahí por ahora. Ahora, luego también ya habéis podido disfrutar del Tercer Adventure Game, Hotel Abaddon. El cuarto está próximo. A punto de salir. La isla volcánica. Y luego los de Beer Pockets, que ya están en tiendas cuando veáis esto. Igual, ouch, aún no, porque hemos tenido un pequeño problema. Pero Begis y Walkie Talkie, sí. Y lo están petando. Lo están petando muy fuerte. Así que... En la Seu lo petaron muy fuerte. En la Seu lo petaron muy fuerte. Sí. Reediciones que ya tenéis ahí para que no os despistéis. Pues Arnak. Lo único que no sé es si quedan muchas copias o no. Sí, todavía quedan. Y llegarán más antes de que se agoten. Perfecto. Guerra del Anillo con expansiones. Oh, por fin. Por fin. Ojo, que esto también está volando. Sí. Esto también está volando, ¿eh? Guerra del Anillo con guerreros de la Tierra Media y señores de la Tierra Media. Eso es. Alquimistas. Qué guay. Que vuelva a estar ahí. Esto es un juegaken para los que os lo perdisteis en su momento. Maravilloso. Imprescindible en cualquier ludoteca. Sí, señor. Me encanta. Laberinto mágico, abejorro tramposo, carcasón. Imprescindibles que tienen que estar ahí. Ahora vamos a ver un poco los lanzamientos que vendrán o que acaban de llegar. Vale, últimos lanzamientos. Pues vamos con las últimas novedades. Xavi, me tienes que ayudar con esta porque yo solo lo voy a poder. Tío, por el mismo precio, compras el juego y vas a gimnasio, ¿eh? Ultimate Railroad. Menudo cajón. Último Railroad, Xavi. Menudo cajón. Ya está aquí. Espera, espera, espera. ¡Oh, la caja de Patora! No viene cargado apenas. Y mira, ya nos hemos entretenido a destroquelarlo y a montar las dos bandejas que incluye. Claro, porque aparte de todo lo que lleva el tablero, los tableros personales para cada una de las versiones del juego. El juego ya viene con un... con su propio Folded Space, ¿no? Sí, sí. Lo tienes que montar como los Folded Space. Vamos a ver si lo saco sin desmontarlo. A ver, a ver si te sale. No, no es. Se me está desmontando solo de... ¿Y es que lo pruebe Benjamín habilidoso? No. Le conozco a ese tipo y más vale que no se acerque por aquí, ¿no? No, no va muy bien. Esto va a salir muy mal. Es porque... Ya está. Más o menos. ¡Olé! ¡Qué desastre! Bueno, las cosas del directo. Cosas del directo. Y ahí viene otro. Y ahí viene otra igual. Si lo hacéis bien, esto no os va a pasar. Madre de Dios, cuánto, cuánto, cuánto cartón y cuánta madera que lleva este juego. Al saco. Ultimate Railroads, correct. Porque a mí ya me han dicho por el pinganillo que de esto quedan poquísimos. No, a nosotros prácticamente no nos quedan. Está en las tiendas. ¿Nos has sorprendido mucho? Las tiendas están llenas, sí. Nos has sorprendido mucho, ¿eh? Porque es un juego. Es verdad que es un juego que es caro y tiene mucho peso en todos los sentidos. En todos los sentidos. En el sentido físico, en el sentido de juego denso. Pese a todo, la gente se ha volcado. Totalmente. Se ha volcado y ha habido una auténtica locura por él. No me extraña, ¿eh? A ver. No me extraña porque es la. Edición del juego. O sea, es la edición definitiva de Russian Railroads con todas las expansiones que se han publicado alguna vez sobre el juego. Lleva. Me consta. German Railroads, American Railroads. Dime, dime. Que me consta que ha habido bastante gente que tenía el Russian, se la ha vendido. Obviamente. Y está comprando su ultimate, ¿eh? Porque quiero un Russian pudiendo comprar su ultimate. A ver, no sobra en ningún aludante. Hombre, claro que no. Pero si aquí lo tienes todo. Es verdad que es uno de mis juegos favoritos y esta edición es la edición definitiva. Claro, es lo que tú decías. Incluye. German Railroads. American Railroads. Y, como novedad, Asian Railroads. Railroads. Y luego lleva unos cuantos módulos pequeños que han ido saliendo durante el tiempo como mini expansiones. También incluye una versión en solitario. Claro. Que eso, bueno, por los tiempos que corren, a mucha gente le gusta muchísimo jugar a Euros en solitario. Sí, señor. Decir que nosotros habíamos publicado Russian Railroads en español hace unos cuantos años. Sí, hace 7 u 8 años. Pero, lamentablemente, jamás habíamos publicado ninguna expansión. Así que esta es la primera vez que podéis jugar a Russian Railroads con expansiones en nuestro idioma, ¿no? Sí, señor. Aparte, las reglas están súper bien compartimentadas para que sepas lo que tienes que usar en cada una de las versiones. Sí, aparte, a mí lo que me ha llamado la atención, que lo veo una cosa muy moderna y que lo han hecho muy bien Hansen Gloop, es que aquí no es en plan, mira, German, American, no. O sea, han como modulado las expansiones de tal forma que tú te montas la partida como quieras. ¿Qué quiero coger? Esto de German, esto de Asian y tal. Venga. Entonces, tiene este rollo que es muy guay. Pero esto ya lo hace Hansen Gloop, ¿no? Con Carcassonne pasa un poco lo mismo. Ellos van sacando expansiones y luego tú a la hora de jugar eliges con qué quieres jugar. Creo que es un poco marca de la casa. Totalmente. Mandanga por un tubo. Y explícame, Xavi, para alguien que no haya jugado a Russian Railroad, ¿por qué es un euro tan importante? Vamos a ver, es un juego que tiene muchas de las mecánicas euros que ya hemos visto en otros juegos. De hecho, es un juego de colocación de trabajadores, sobre todo. Tú te dispones de una serie de trabajadores, tienes tu tablero personal y tienes que intentar progresar, que tus raíles progresen en varias de las líneas que tienes abiertas. Entonces, tú tienes que centrarte. Es un juego en el cual no hay interacción directa, pero hay muchísima interacción indirecta. Es decir, tú tienes que vigilar mucho lo que están haciendo los demás, tienes que vigilar mucho lo que están haciendo y es un juego en el que cada vez que te pones en un sitio, ves, miradas de odio por lo tanto de los demás. Ahí me la baba, ¿eh? Vale, no me has apuñalado directamente, pero te has puesto ahí y me has quitado exactamente lo que necesitaba este turno. Y al final es una ensalada de puntos. Tú tienes que construirte un motor que te vaya generando más y más y más puntos. Y al final, en el básico, hay gente que hace unas puntuaciones extraordinarias. Hay gente que se planta en 450 puntos y una persona que juegue por primera vez te hace 150 y gracias, ¿no? Porque maximizan al máximo y es un juego de combar también. Además, este juego hace muchísimos puntos. Muchísimos. 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 Sobre todo hacia el final. La cosa se va acelerando, acelerando, acelerando porque solo son 5 turnos, me parece, 5 o 6 turnos. Pero al final se acelera y el motor ese que te has ido construyendo durante el tiempo acaba desembocando en una escandalera de puntos. Es una pasada. Yo creo que es un juego imprescindible para cualquier amante de los Eurogames porque a pesar de las opciones que tienes y la curva de aprendizaje en el sentido de que tú cada partida lo vas garantísima. No, de hecho no, porque en tu turno realmente pones un trabajador o juegas una carta y ya está. O te mueves en el track de las factorías. No hay mucho que puedas hacer. Así que una partida... Es verdad que, como digo, los turnos se van haciendo un poco más complejos porque vas disponiendo cada vez de más trabajadores y más opciones. Pero no es un juego de esos que dura horas y horas y horas. Es un juego que en el peor de los casos dura dos horas. Sí, sí. Totalmente. Muy contentos de volver a tener Russian Railroad en el catálogo y encima con esta edición tan espectacular. Esto se queda, ¿no, Xavi? O sea, la intención. O sea, que la gente corra, pero ¿lo vamos a reimprimir o qué? Sí, pero tal vez no esté año. Vale. O sea que... Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues Ultimate Railroad, ya entiendas. Seguimos con más novedades y hoy la cosa va de retornos, Xavi. De hecho, casi todo de lo que vamos a hablar hoy, de alguna forma, es una... Es que regresan, ¿eh? Unos crecen, otros ven igual. Y otros se hacen más pequeños, correcto. La nueva edición de Galaxy Tracker es un poquito más pequeña que la anterior, más compactada. De hecho, creo que es mucho mejor. Mucho mejor. Una pasada. La cantidad de... O sea, el juego viene lleno, pero en el otro quizá sobra un poco de espacio. Claro, no, pero aparte tiene cosas nuevas y está mejorado. Y aparte, el precio es bastante más económico, que es algo importante. Sí, son casi 10 euros menos. Por eso. Y yo creo que un juego como Galaxy Tracker, con lo divertido que es, como más gente llegue, mejor. Porque es una locura. ¿Tuviste la versión gigante que tenían en Essen? Sí. Increíble. Sí, brutal. Bueno, juego de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años, partidas de 30 minutos. Yo lo he jugado, me sincero, hace poco, hace unos meses, y me voló la cabeza. O sea, lo tenía ahí pendiente. No habías jugado, ¿eh? No habías jugado. Y Vladas, Batil, la vuelta... No es que la haya vuelto a hacer. No, de hecho, creo que fue su... Es que es un juego viejo. Es que fue su primer juego. ¿Su primer juego? Sí, creo que es anterior a Through Dieges. Ah, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues, a ver... O es este o es Through Dieges, y creo que es este. Vaya, bueno, pues, me parece maravilloso porque es súper original. No has jugado a nada igual, te lo aseguro. Totalmente. Cada jugador se construye su nave. Sí, que en esta versión tienes las tres opciones. Te la puedes hacer de nivel 1, de nivel 2... O de nivel 3. Claro, abres esto y montas el transbordador estelar, ¿no? Entonces, de hecho, una partida normalmente es a jugarse las tres, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, el reglamento está muy bien porque te hace una primera partida tutorial que juegas solo uno. Y te lo ha explicado todo muy poco a poco, pero yo acabé echándome una de tres. Que es lo que mola, ¿no? Hacer las tres naves. Y aquí tenemos las piezas porque las piezas son el componente fundamental del juego, ¿no? Es decir... Se van dos fases muy diferentes. Exacto. En la primera fase tenemos todas las piezas boca abajo. Y entonces, en cuanto, digamos, ya, pongamos el cronómetro en marcha, todo el mundo, sin orden, o sea, todo el mundo a la vez, en plan tumulto, tendrá que escarbar en esta pila y coger las piezas que pongas. Pero es que cuando coges una pieza tienes que quedártela. Está ya... Entonces, buscarle la mejor manera de conectarla a la nave. Hay piezas que conectan por tres lados, piezas que conectan por dos, piezas que conectan por uno. Siempre tiene que estar bien conectado. Exacto. Y tienes que construir de todo. Tienes que construir motores, tienes que construir cañones láser para defenderte, tienes que construir... Baterías. Habitáculos para los tripulantes, baterías para suministrarlo todo, motores, espacio de almacenamiento para poder comprar y vender mercancías y financiar tus expediciones. Tienes que hacer un montón de cosas. Y tienes que hacerlo muy rápido. Muy rápido. Y es un estrés. Y tienes que ocupar los espacios. Y tienes que darle sentido a la nave. Claro, si la haces muy mal acabada, luego tienes penalizaciones. Porque, ¿qué pasa? Vienen meteoritos. Y como haya muchas aristas, te van a dar por todos lados. Exacto. Y como no estés protegido por cañones y con escudos y tal, vas a pringar. Claro. Porque, claro, como dice Benja, estos son dos fases. La primera construyó la nave. En la segunda te enfrentas al viaje. Y ahí ya no puedes hacer mucho. Ahí ya... Journey. Exacto. Y vas sacando cartas de estas y se va viendo cómo reaccionan las diferentes naves a los problemas a los que se enfrentan. Y es muy divertido de ver. Claro, o sea, ahí tienes que sacar X número de cartas de los distintos niveles de dificultad. Y de repente, bueno, sacamos carta. Hombre, pues nos hemos encontrado una nave abandonada. Perfecto. Venga, por orden de prioridad. Si dispones de tripulantes, puedes abordarla. Claro, si la abordas, pues te hagas pasta. Bueno, perfecto. Nada. Bueno, pues seguimos adelante. Venga, siguiente carta. Uy, zona de combate. Nos atacan. ¿Por dónde nos atacan? Por aquí, por allá. Nos peleamos. No, huimos. Cada uno decide. Venga. No, lluvia de meteoritos. Viene uno muy gordo por el estribor. Claro, hay que tirar los dados y ver por qué sectores entran los meteoritos. Exacto. Y ahí es cuando cierran los ojos un poco. Ay, 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 ay. Oh, hemos encontrado un planeta. Hay recursos. Tenemos gente para poder entrar en el planeta. ¿Tenemos espacio para colocarlos? Tenemos espacio para colocar las mercancías que pillaremos. Y bueno, y se va haciendo el viaje, ¿no? Pero claro, tú vas con tu nave chatarrosa, o sea, completamente hecha con lo que has pillado. Y cada vez va a ser peor. Porque vas a ir perdiendo cosas por el camino y al final vamos a ver si llegas, ¿no? Te van haciendo piñao, piñao y se te van cayendo trozos de la nave. Y según como te hagan el piñao, igual te quedas, vamos, con un tercio de la nave. No, de ocho te puedes quedar con una parte ridícula de la nave. Y nada, media horita. Y ya está. Y luego lo vuelves a hacer con una nave más grande y luego lo haces con una nave muy, muy grande. Que es la de la tercera fase. A mí me encanta este juego. Sí, además aquí se incluyen cosas especiales como aliens, que son tripulantes especiales que puedes llevar en la nave. Que tienen habilidades especiales. Que tienen sus cositas y tal. Esto no estaba en la primera edición. Esto es la pasta, ¿no? Esto es la pasta. Ah, muy bien. Esto es la pasta. Dos tipos de recursos. Hay un recurso más normal y otro un poco más especial. Hay uno que es peligroso, ¿no? Es el que es peligroso. Estos son las baterías. O sea, muchas cosas y es divertidísimo. Una cosa que me flipa de Galaxy Tracker es que toda la partida, todo el rato estás jugando. O sea, no hay entre turnos. Es imposible porque mientras montas la nave, lo hacemos todos a la vez. Mientras navegas, navegamos todos a la vez. O sea, no puedes ni mirar el móvil en una partida de Galaxy Tracker. Y además que una partida dura 30 minutos. Sí, sí. A lo sumo. O menos. A mí, un descubrimiento para mí porque yo, pues, mi culpa, pero no lo había jugado en la versión anterior. Y estoy contentísimo de que esto llegue al máximo de gente posible y que lo volvamos a tener disponible. Y, de hecho, Xavi, una noticia que tú sabrás seguramente, pero la expansión de esta nueva edición se viene. Se viene. Se viene. Lo que pasa es que todavía no está hecha y nos empezaremos a trabajar en cuanto nos den los archivos. Pero esto no creo que llegue antes de principios del año que viene ya. Nosotros la hemos anunciado ya en redes porque Check Games lo ha hecho. Vale. Check Games la presenta en GenCon. ¿Nosotros el año que viene? Sí, yo creo que al principio de este año. Bueno. Se llama Keep on Tracking. Con un poco de suerte podría ser incluso a finales este año, pero prefiero decir el principio del año que viene. Muy bien. Pues nada, tenéis todo este tiempo para jugar al base a tope. Vamos a ver más cosas. Seguimos con más novedades y nos vamos con la expansión de Touareg. Y Touareg, el juego básico, dátiles, sal y pimienta. Y aquí tenemos, pues, dunas y agua. Que, bueno, nos estamos esperando a que viniera la expansión para sacar ambas cosas a la vez. Y la sorpresa ha sido mayúscula, Xavi. ¿Por qué? Hombre, pues porque Touareg es un juego que ya tiene tiempo y que habíamos editado, pero de repente hemos sacado esta nueva edición y está volando. Había muchas ganas. Llevábamos muchos años recibiendo peticiones de a ver cuándo reeditáis esto, a ver cuándo reeditáis esto. Y, bueno, creo que ha valido la pena. Es que estas cosas son muy guays porque gente que no estábamos metidos tanto en el ajo cuando Touareg estaba a la venta, nos lo perdimos y de repente volvemos a sacar este juego de dos jugadores, que es que es una pasada y nos volvemos locos. Yo creo que en la línea de dos jugadores de Cosmos es mi juego favorito. Es una pasada. Es súper bueno. La mecánica está muy bien pensada. Todo el rollo este de tener que elegir dos acciones en el cuadrante es chulísimo. Es chulísimo. De Touareg hemos hablado un poco. No sé si quieres repasar algo. Bueno, creo que ya lo hemos explicado. Formas un perímetro exterior y además en ese perímetro se va moviendo el marcador de turnos y los jugadores se colocan en ese perímetro y, como dices tú, donde se juntan por columna y por fila sus mipples, pues ejecutas la acción. Que puede ser robar una carta o conseguir recursos y a partir de ahí formar tu estructura de cartas de puntos. Sí, sí, intentar montártelo para conseguir el máximo de puntos, etcétera. Aquí la cosa se complica, ¿eh? O sea, la expansión. Claro, porque aquí hay tres recursos básicos, que son los dátiles, la sal y la pimienta. Creo que aquí introducen... El agua. El agua, que es un recurso también un poco diferente. Es un poco como las monedas, que tiene, bueno, pues otro rollo. Aquí encontramos, sobre todo, la figura de la Targi, que es... La Targia, perdón. Que es otro mipple que da vueltas alrededor del tablero. Hay un mipple en el juego básico que bloquea. Este no bloquea. Este va al revés y lo que hace es que te da beneficio si vas a la misma casilla donde está ella, ¿no? Entonces ya ahí tiene otra historia. Encontramos fichas de agua, como no. Ya os he dicho que este recurso es un poco distinto. Y luego, bueno, fichas adicionales de puntos de victoria, de pimienta y tal. Y entre las cartas, que aquí está lo más interesante, tenemos varias cosas. Tenemos cartas de duna, que son unas cartas nuevas, que, bueno, pues incorporan una serie de recursos y habilidades muy chulas. Pero luego tenemos cartas de borde. Tú sabes que las cuatro esquinas, Xavi, en el juego básico, en principio, estás jorobado. Sí, es donde además se producen los asaltos. Exacto. Pues aquí hay distintas cosas. Entonces las cartas de borde van cambiando partida a partida. Vale. Y eso le da otro punto. Entonces, ¿qué haces? ¿Sustituyes algunas de estas? ¿Puedes elegir siempre una de estas o una de estas, no? Yo creo que... En el momento de montar el tablero, quiero decir. Pero creo que las sustituyes todas cuando necesitas la expansión. Sí, sí. Luego, nuevas cartas de tribu, que tenemos muchas más. Y también algunas cartas de mercancía. Entonces, bueno, lo mezclas todo y te queda una cosa un poco más... Bueno, lo hace más rejugable. Aunque el juego de entrada ya es un juego muy rejugable. Creo que con la expansión, pues ya tienes juego para rato, ¿no? Hombre, mira cuántas cartas nuevas hay, ¿eh? De tribu y de mercancía. O sea, ahí tienes de todo. La verdad es que solo le da... O sea, tampoco es que alargue el juego un montón, lo sobrecomplique. No, pero es un complemento muy chulo. Y bueno, pues total. El juego tampoco es muy, muy, muy caro. Entonces, si quieres una experiencia completa, pues ya tienes ahí los dos Tuaregs. Perfecto. Pues ahí está. Tuareg y su expansión. Ya lo has roto, Xavi. Ya lo has roto. Vamos a ver. Vamos a hablar de... Una cosita. Sí, es una cosita. Es una expansión. De hecho, es un escenario para la Guerra del Anillo. El destino de Erebor. Un complemento. Sí, mira, antes hablábamos del Tolkien Reading Day, ¿no? Pues aquí tenemos una novedad. De hecho, esto es una variante. Exacto. Lo que es, es una variante. También sirve como enlace entre la Batalla de los Cinco Ejércitos y la Guerra del Anillo. De hecho, si eres muy, 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 muy friki, puedes jugar una partida de la Batalla de los Cinco Ejércitos y, en función del resultado de la misma, jugar de un modo u otro a la Guerra del Anillo. ¿Por qué? Porque esta variante parte de la base de que en la Batalla de los Cinco Ejércitos la ganan los malos. Claro. La ganan los servidores de Mordor y, por tanto, el escenario de partida de la Guerra del Anillo cambia totalmente. En vez de que Erebor sea un bastión de los buenos, pues pasa a ser un bastión de los malos. Y, por tanto, aquí tenemos un pequeño overlay, un pequeño cartón, que colocaríamos encima de nuestro tablero de la Guerra del Anillo, sustituyendo y cambiando esas tres regiones. Erebor, las Colinas de Hierro y el Valle. Exacto. Y también tenemos algunas cartas nuevas porque algunos de los personajes involucrados muy directamente con lo que pasa en Erebor, pues cambian. Gimli, por ejemplo. Correcto. Gimli, pues tendría una carta de personaje nueva y ya está. Es muy sencillo. Lleva un par de pequeñas reglas opcionales adicionales. También algunas reglas nuevas si juegas con la expansión de Señores de la Tierra Media. Pero ya está. Y con un cambio tan pequeño, pues te cambian totalmente el plantamiento de la Guerra del Anillo y lo hacen nuevo. Totalmente. Sí, bueno, es como dar una ligera ventaja al jugador de la sombra. Pero bueno, a la vez también... Que lo necesita, lo necesita. Pero bueno, el jugador de la luz también tiene sus cosillas. Sí, sí, sí. También le da una contrapartida, por supuesto, para compensarle. Es más un setup variable que otra cosa. Como te digo, una variante. Nada, ahí un regalito para hacer boca mientras llegan novedades de la Guerra del Anillo. Y otra cosa que está volando también. Sí, ya casi no quedan. O sea que si sois fans, a por ello. Porque esto igual luego sí que costará un poco más de encontrar. Pues posible. Bueno, tenemos una partida a medias de la Guerra del Anillo. Tenemos una partida pendiente. O más de una, porque guerrer de mancha seguro. Ya te digo. Vamos a poner una última novedad que, la verdad, la tenemos ahí escondidita. Y creo que os va a gustar. Pues nos vamos al espacio con Clank en el espacio. Por fin, ¿eh? Oh, qué maravilla. Mira que nos gusta Clank, ¿eh? Pues si te gusta Clank, Clank en el espacio te va a gustar, Xavi. Está muy chulo. No es una expansión. Es un juego autojugable. De hecho, no se puede mezclar. Porque realmente son dos cosas... Tiene sentido que no se puedan mezclar. Sí. Pero yo qué sé. Cosas más raras hemos visto, ¿no? A ver, cuéntame. Nada, Clank en el espacio. Se parece mucho a Clank. Pues no hay dragón, ¿no? No hay dragón. Hay como un bicho ciber que te persigue. De dos a cuatro jugadores, mecánica parecida y tal. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene distinto? Bueno. Yo te diré que aparte de que estamos en el espacio y que es una cosa que mola. Tenemos varias novedades. Yo diría que necesitas jugar primero a Clank para disfrutar Clank en el espacio. No para jugarlo, porque realmente las reglas no son mucho más complicadas. Pero cuando llevas muchas partidas a Clank o te has pasado la campaña del Legacy, aquí ves cositas que dices, ¡qué guapo! Por ejemplo, tablero modular. O sea, en vez de ser el mismo recorrido de siempre, tú aquí te montas la nave. Entonces, cada partida puede ser distinta. Tú tienes una configuración inicial para una primera partida, pero a partir de allí tú puedes hacerte un poco como quieras. Y realmente cambia un huevo en función de la partida. Porque en unas pones un centro médico, que es un sitio donde todos podemos ganar vida. Pero en otras pones un sitio donde, por ejemplo, hay más puertas cerradas y tener la llave te da ventaja. O sea, un poco al gusto de los jugadores. Me gusta. Eso está guay. Luego, otra cosa que yo creo que tiene especial Clank in Space. Clank en espacio respecto a Clank original. Antes de poder conseguir ningún tesoro, ningún artefacto, tú tienes que desbloquear unas puertas. Y por lo tanto, tienes que hackear la nave en dos lugares. Vale. Esto lo tenemos que hacer todos. Entonces, esa típica estrategia que nadie ha utilizado jamás en Clank, que es coger el tesoro más barato y salir pitando para que a los demás les queme el culo al dragón. Correcto. Aquí está más complicado. No me suena, ¿eh? No sabes de qué hablamos, ¿no? Aquí está más complicado. Porque primero, sí o sí, tienes que pegarte los dos hackeos. Y luego ya accedes a la zona donde están. Voy a correr. Exacto. Entonces, yo creo que tiene menos rollo así en plan canalla, pero a la vez tienes que hacerte mejor la baraja y persona estrategia un poco más elaborada. Vale. Entonces, bueno, tiene un puntillo más jugón. Y luego a la hora de reconstruirte la baraja, ¿sabes eso que sucede en Star Realms y en Hero Realms Charm? De que hay cartas que cuando juegas una de la misma clase que la otra te pegas el combo. Sí. Pues en Clank pasa lo mismo. Hay tres clases y en Clank in Space, en el espacio, si juegas, por ejemplo, una carta morada junto con otra carta morada, vas a activar un efecto extra. Vale. Entonces, te beneficia construirte bien la baraja para conseguir activar los efectos más tochos, ¿no? Entonces, bueno, pesa un poco más la construcción de la baraja, pesa un poco más la estrategia que tengas. Dirías que es un poco más largo también. Un pelín más largo, sí. Pero no mucho, ¿no? No mucho. O sea, para mí es coger el Clank y darle un peso más. O sea, medio punto más en la BGG de peso. Muy bien. Con el tema espacial. Yo creo que es guay, porque realmente los que jugamos mucho a Clank, pues que nos den un poquito más de mandanga, mola. Y más después de haber jugado Clank Legacy. Claro. Después de haber jugado Clank Legacy. Es distinto, ¿eh? No os penséis que es exactamente más de lo mismo. Tiene su personalidad. Vale la pena. Vale la pena. Aparte de lo que te digo de la rejugabilidad. Claro, cuando ya la has dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al tablero, aquí te permite hacer muchas configuraciones distintas. Muy bien. Así que este es Clank en el espacio. Y este llegará muy pronto. Sí, está punto, punto. Y nada, como somos un montón de fans de Clank, pues yo estoy esperando a que la gente nos diga qué le parece, porque haremos una encuesta a ver qué prefiere la gente. Muy bien. Vale, Xavi. Pues nada, te voy a dejar tranquilo. Si quieres, vete leyendo el reglamento y luego pegamos una partida. Perfecto. Me voy a ello. Y mientras tanto, vamos a hacer venir a David, que nos tiene que explicar La Cosa Nostra. Pues ya ha llegado aquí David Esbría, La Cosa Nostra. Bien vestido, como siempre. ¿Cómo estamos? Bien, bueno. Últimamente las camisas un poco más sobrias. Veo que ha llegado la primavera. Bueno, sí, claro. Vuelve el calorcito, que no se nota en el momento de estarlo grabando. Pero estamos ya ahí llegando, llegando al veranito y vuelven los limones y las calaveras. Muy bien, así me gusta. Oye, me has llenado la mesa de cosas. ¿Qué es esto, tío? Dímelo tú. ¿Es un juego? No, esto es el Pimp My Game. Esto es la deluxificación del juego. ¡Hombre! ¿Sí o no? ¡Hombre! Tenemos aquí un poquito de amor. Amor para Bitoku. ¡Qué guapo! Folded Space ha hecho su trabajo, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Este no es el final. Este es un prototipo, pero que ya lo han anunciado. Vale, vale, ya sale. Pero me suena que tiene como una texturilla, ¿no? Sí. No está en plano el color. La espuma, la espuma esto de aquí, que veis aquí de color gris, va a ser el mismo color amarillo que le han dado a todo el cacharrito. ¡Ah! ¡Ostras! Aún más bonito. No solo está impreso, sino que la espuma es de colores. ¡Qué guay! Y aparte, bueno, tenéis aquí lo que va en cada lugar. Sí. Súper chulo. Y a mí lo que más me flipa de este Folded Space es este rollo. Claro. Porque cuando vas a poner las liberulas en el tablero de Bitoku y los tokens más pequeños, pues te estás un buen rato. Y aquí haces ¡pop! Y ya está. Y listo. Eso es maravilloso. A nivel práctico, solo ya por eso. Te facilita el setup, pero vamos. Pues esto ya se vende en la web de Folded Space. Creo que sí. Y nosotros, estad atentos a redes sociales y tal, porque algo haremos para facilitaros si queréis vuestra copia. Bueno, se está estudiando a ver cómo lo hacemos. Se está estudiando, exacto. Ahora mismo estamos en The Making. Igual cuando veáis esto ya está estudiado. Esto es un poco, que sí que ya lo tendremos claro entonces, pero bueno. Pero bueno, muy chulo. La primera vez que colaboramos de esta forma y hacemos un artículo de deluxificación para nuestros juegos. Sí, sí, sí. Pero igual no será la última. Además son una gente súper simpática, son majísimos. Y nada, ya tenemos ganas de empezar a mandarles otros jueguitos para que... Hay cositas ahí, ya tienes tus planes. Ahí estamos. Muy bien, bueno, con David ya sabéis, siempre hablamos de nuestros juegos de producción propia y tenemos un montón de cosas que explicaros porque recientemente hemos sacado los walkie-talkies, hemos sacado la expansión de París y hay muchas más cosas este año previstas. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos todo el listado. Más juegos pocket, más maze escapes y muchos otros títulos. Claro, y muchas otras movidas. Oye, David, antes de que se me olvide, felicidades por la parte que te toca. Muchas gracias. Porque te dieron un premio el otro día al Festival de la SEU. No os dieron un premio, lo recogí yo, pero no os lo dieron. Exacto, exacto. Recogiste el premio, el premio sobre todo para sus autores, Isra y Shea. Una tabla para cortar quesos y embutidos. Muy bonita, en forma de mipel. Exacto. Que nos lo dieron por el mejor juego editado en catalán de Red Cacidral. De Red Cacidral, claro que sí. Rashé, felicidades, Chema, Pedro, Tala Peña. Y nada, fue en el marco del Festival de la SEU. Además, nos entregó el premio la presidenta del Parlamento, Laura Borrás, que vino al evento, estamos hablando de la segunda autoridad política de Cataluña, entregando un premio de juegos, que no es broma. Muy guay, muy guay. Y sí, 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 fue espectacular. Pues eso, no para de darnos alegrías, ya está súper arriba en el top 300 de la BGG. Sí, sí, sí. 250 y algo la última vez que lo miré. ¿Tanto? No, 270 y pico. Ah, bueno. Sí, sí, pero bueno. Que va bien, va a buen ritmito, va a buen ritmito. Bien, bien, bien. Bien, y nada, pues ahí, a tope. Y hablando de Red Cacidra. Venga, hablemos de Red Cacidra. Aquí tenemos ya. Vamos a tirar todo esto fuera ya. Toma ya. Algo que se aproxima. Ya está aquí. Ya llegó. Ya está de camino. Bueno, de camino a fabricarse. Exacto. A fabricarse. Vale, ya estamos ahí. Poco a poco. Sí, no, pero este mes de abril debería estar ya bastante a puntito de caramelo. Bueno, una vez más, el PIB, COVID, nos ha vuelto a dar un bofetón. Ya. Y las fábricas han tenido que parar una vez más durante unas semanas. Con lo cual, clon, 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 otra vez la rueda ha vuelto a clavarse. Pero bueno, seguimos todavía con los planes y detener esto. La idea inicial es poder tenerlo a los alrededores de Gen Con, que es agosto, pero ya sabéis que todo esto es volátil. Sí. Es una cosa lo que tú esperas y deseas y otra cosa lo que superas. Yo puedo asegurar que este año, como nunca, nos hemos adelantado muchísimo en tener todos nuestros lanzamientos en Solfa a tiempo. Y, pero bueno, como decimos siempre, esto es ir al castillo del vampiro. Sí, sí. Que puede salir a las 10 de la mañana, pero siempre llegas de noche. Con lo cual, veremos qué pasa, pero, contractos para Gen Con. Aquí tenemos esta maravillosa expansión. Hablaremos más de ella próximamente, pero si queréis más info, ya está la página de la BGG con su portada, sus componentes, su descripción. Y también en el anterior de Vir Show hablamos con Iray Shea y un poco de ello. Ajá. O sea que, bueno, también tenéis más información ahí, ¿eh? Bueno, darle amorcito a... Una expansión que yo os puedo asegurar que incluye muchísimo material y que te da una diversificación de partidas increíble. Claro. Porque tenemos 10 nuevos gremios con 3 cartas cada gremio, por lo tanto, solo haciendo combinaciones con este básico, por lo menos tienes 30 partidas nuevas. 30 partidas, sí. Por lo menos. Sí, sí, sí. A partir de ahí... Sí, sí. Bueno, más porque de los gremios básicos que siempre tienes que dejar 3, también tienes varias cartas, con lo cual, es que, o sea, yo no sé matemáticas suficientes como para saber cuántas opciones nos da este juego, pero son muchas. Muchas. Muchas, muchas. Y muy chulo. A mí me ha flipado. O sea, yo no sé cómo lo hacen Iray Shea, porque Red Cacidad ya es una cosa súper redonda, y de repente te vienen con esta caja llena de mandanga y te peta la olla. Sí. Oye, ahora que dices Iray Shea, estuvieron en un evento en Portugal. Sí, estuvieron en Portugal y se hicieron muy amiguis de Inca y Marcus Brand y demás gente. Exacto, que los vimos jugando una partida de Bitoku, además. Sí, 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 sí. O sea, bueno, pues sí, están on fire. On firey, con Red Cacidad y Contractors. Esto es algo que seguramente será el próximo juego propio que veréis en tiendas. Bueno, sí, puede ser. O sea, porque si las cosas van más o menos bien. Y luego, seguramente ya nos iríamos a por esto. Esto, vale. Que también esto es un prototipo, una media copia de impresión, porque no va a ser exactamente así. No va a ser, no, de hecho todo esto que es de color gris va a ser de color blanco. Exacto. Pero Hogar Dulce Hogar, o no, es un juego de Paul Peterson del que llevamos hablando décadas. Por lo que a mí respecta. Pero ya está, ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. Ya existe, ya está aquí, ya llegó. ¿Quieres que contemos un poquito? Sí, rápidamente. También será un juego que si todo va bien, pues verano, finales de verano, algo así empezará a verse. Y es muy divertido. Es una propuesta muy familiar, ¿vale? Esto, además, hemos querido con la estética darle un rollo así de los juegos de MV de los años 80, incluso a estas series de televisión de comedia familiar y todo esto. Claro. En el cual, pues va a haber una casa con sus habitaciones, el juego se desarrolla a base de una serie de escenarios y nosotros vamos a llevar a los personajes por la casa, que son los miembros de la familia, pues cumpliendo las distintas misiones que nos propone el juego. Cinco escenarios distintos, es un juego completamente cooperativo, partidas rápidas y, bueno, puede ser fácilmente el primer cooperativo para jugar en familia. Sí, sí, perfectamente. Entonces, bueno, tienes este rollo así, no me recuerda a aquellos maravillosos años, ¿no? Exacto, sí, sí. Cosas de casa. Cosas de casa, la familia crece, cosas de estética. Totalmente. Piscispe Vélez ya no, ¿eh? Porque ya... No, no, no. Ojo con los chistes de calvos, ¿eh? Sí. Ojo ahí. Ojo. Ojo ahí, ¿eh? Ojo que te... Ojo ahí. No, no, no. Bueno, pues ahí Home Sweet Home sería también otro, que queríamos empezar a hablar de él. Y hay uno que también seguramente saldrá hacia otoño. Ya os digo, todo esto siempre volátil, pero ahí están las intenciones. Sí. Todos estos juegos ya están en fábrica, ¿eh? Claro, claro. O sea, ya están ahí, ya se están ahí imprimiendo. Que se están creando. Pero hay uno del que aún no hemos hablado jamás, ni siquiera en aquella presentación de la vitrina. Y queríamos hacer ahí, pum, la primera exclusiva, el primer destello, que es Sabernak Forest. Sabernak Forest. Sabernak Forest. De Rodrigo Rego, que es un autor brasileño y lo he usado por Nubia Paricio, que la conocemos de Razzia. Qué bonito es. Sí, sí. Súper bonito. Súper cuqui. Dejaremos por aquí unas imágenes para que lo vayáis viendo y lo vayáis saboreando ese gusto otoñal. Sí, sí, sí. Es un juego en el que, pues eso, llega el otoño y los animales tienen que empezar a preparar la despensa para pasar el invierno. Y un juego de cartas, de gestión del espacio, donde vas colocando caminitos a cada uno de los animales, que tienen que ir encontrando, pues, aquellos alimentos que les apetece más o que comen mejor y que nos van a dar más puntos al final de la partida. Juego familiar, entiendo. Totalmente familiar, formato, caja, Dungeon Raiders, Exit, todo esto, ¿vale? Este tipo de caja. Y muy cuqui. Cuqui entretenido para toda la familia, ¿no? Sí, 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 sí. Muy guay. Muy bien, pues hasta aquí un poco las primeras novedades que vendrán de juego propio en los próximos meses. Sí. Pero sabéis que era una novedad muy tocha, que se viene para Essen, que no dejamos de hablar de ella porque nos hace mucha ilusión y sabemos que os va a flipar que es lacrimosa. Sí, 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 sí. Y después de mucho darle vueltas y tal, ya habéis visto que hemos colgado la portada en la BGG y, por si no lo habéis visto, pues la podemos enseñar aquí. Venga, vamos allá. Tenemos por ahí esa caja. Esta caja, esta es la caja de lacrimosa. Esto, os lo digo, no le hagáis caso, aquí ha habido un patinazo de producción, pero esa es la caja. Sí, el brilli también será distinto, ¿no? No, 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 sí va a ser un poquito más matizado y todo esto, pero esto es lo que vamos a encontrar en tiendas. Está pasada. Es que es una virguería, es un cuadro al óleo de Enrique Corominas que es para caerse de culo. ¿Tú has visto el cuadro de verdad? ¿Con tus ojos? ¿Con tu retina? Con estos ojitos, lo he visto, lo he tenido muy de cerca. Qué maravilla, ¿eh? Y lo vais a poder tener todos en casa con esta fantástica ilustración. Es una pasada. Es una pasada. Y además, para todos aquellos que se enamoraron de la mano del muerto soltando la partitura. Que también es preciosa, para que no vamos a engañar. Es una ilustración estupenda. Le pedimos a Enrique que nos la terminase. Hizo una acuarela fantástica y es la portada del reglamento. ¡Qué guay! O sea que es un win-win. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Ya sabéis, este Eurogame en el que reviviremos la vida de Mozart y donde nos tocará ser mecenas que escribimos el Requiem. Acabamos la obra cóstuma. Sí, ayudamos a terminar el Requiem de Mozart. Y bueno, es esto. O sea, estos temas que hacemos que son originales, arriesgados, que tienen garra, que nos salimos del camino trillado y hacemos cosas un poco arriesgadas. Lo hacemos. Sí, sí. Aún hemos acabado el juego de granjeros. No, no, no. Todavía no. Pero a la vez intentamos que sean juegos accesibles y familiares y que lleguen a una gran cantidad de público y que sean amables. ¿Se podría decir que somos el punk patinete de los juegos de mesa? El punk patinete, no lo sé. Esto lo veo más. O sea, ¿hacemos un juego de Abril Labrín o cómo? Me quedo con Mozart. Vale, vale. Venga, ya está. Bueno, esperamos que os hayamos abierto los ojos. Con este lacrimoso tenemos muchas ganas, mucha ilusión. En la BGG iremos colgando información e iréis viendo cositas. Este sí que llegará para ESEN, que es nuestra previsión. Pero bueno, serían cositas muy chulas. David, muchas gracias por hacerlas posibles. A ti y venga. Nos vemos pronto, ¿vale? Sí, señor. Venga. En la de Beerfest. Uf. En la de Beerfest en Barcelona. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Nos vamos con Vane. Pues ya tenemos aquí a Vanessa. ¿Qué tal, Vane? Muy bien. Bueno, All Unity Roll. Hoy venimos muy cargados. Ya me has llenado la mesa, tía. Bueno. ¿Esto qué? Había que enseñarlo, ¿no? Además, hoy traemos cosas de peso. Eso te iba a decir. O sea, los juegos de Roll, ¿qué pasa? ¿Que están hechos ya para culturistas? Claro. Esto ya te dije que habíamos iniciado la línea Roland Fitness. Y estamos trabajando mucho en ella. Queremos que todos os pongáis cachas aquí. Sí, sí. Ya veo. O eres Vin Diesel o no puedes jugar a Dungeons ya. Bueno, Vin Diesel juega a Dungeons. Libros diseñados específicamente para él. Muy bien. Bueno, estábamos hablando antes de las ferias a las que hemos asistido y tal. Estuvimos en Interocio haciendo cosas de Roll. Sí. Que estuvo muy guay. Y luego, recientemente, en el The Beer Show de Madrid, hablamos con Roberto Alhambra de Caucho y Cromo y los efines y toda esta película. Muy guay. Pero en La Seu ya se pudo jugar en el Festival del Jog del Pirineo un poco, ¿no? A Caucho y Cromo. Roberto estuvo como invitado y estuvo dirigiendo dos partidas. Originalmente tenía prevista solo una. Pero al parecer se llenó súper rápido y desde el festival le dijeron, oye, ya que vienes más días, te puedes estirar. Y al final hizo dos partidas. Una sábado y una el domingo. Súper guay. Y la verdad es que además ha colgado fotos por ahí. Se ve la gente súper emocionada y vibrando a tope. Pero es que lo están jugando en primicia, ¿no? Sí, sí. En primicia total, aparte de los playtesters y tal, creo que aún no se había visto en ningún sitio. Muy buenas sensaciones, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que muy buenas. Y bueno, el juego está avanzando bastante. Lo estamos ya maquetando. Estamos con las ilustraciones. Hay mucho trabajo, pero está avanzando muy guay. Qué bien. Bueno, aún falta un poquito para todo esto. Llegará a finales de año, supongo. Sí, bueno, probablemente. Yo creo que un poquito antes, pero es que no quiero dar fechas porque transportes está siendo la pesadilla del año. Sí, sí. Lo sufrimos todos. Vane, ¿qué tenemos encima de la mesa? Esa que yo veo muchas cosas y me estoy volviendo loco. ¿Empezamos por los pequeñitos? Lo que tú quieras. Vale, empezamos con lo que salió ya antes, que fue Era de las cenizas 6. Vale. Para la senda de aventuras. La senda de aventuras. Este fue el último libro de la senda de aventuras de la de las cenizas. Ya la tenemos acabada, senda completa. ¿Quieres queréis jugar? Pues tenéis ahí un montón de aventuras para, bueno, para investigar, para averiguar cosas, para que vuestros personajes crezcan y suban de nivel. Ahora ya está completa. Ya está completa, sí. O sea que ya no hay excusa. Sí, ahora lo siguiente que publicaremos en cuanto a aventuras será una aventura suelta. Ah. Que vendrá en mayo, que se llama La caída de Piedra Plaga. No será otra senda de aventuras. O sea, directamente con ese libro ya te lo juegas, ¿eh? Sí, de inicio a fin. Vale, muy bien. Y bueno, lo otro que tenemos aquí es la primera de estas aventuras sueltas, pero de Starfinder, que es El deleite de los chatarreros. Me flipa el nombre. Ha gustado un montón esto. El deleite de los chatarreros, o sea, el traductor, chapo. Bueno, en inglés es Junkers Delight, así que es que realmente es que en inglés ya tiene también mucho punch. Junkers Delight, claro, claro. Y sí, pues es una aventura que pasa en una chatarrería, como podéis imaginar, o al menos que tiene su base allí, y que, bueno, es muy divertida. Como podéis ver, hay muchos goblins y peña cachonda. Bien. En ese no se veían los goblins, aquí sí que se ven. Bien, bien. Robots, criaturas diversas. Es muy divertido, eso es. Un librito, como podéis ver, y una aventura de inicio a fin. Aquí, para quien no quiera meterse en una campaña larga, o quien quiera probar el juego, a veces para meterte en un juego que no has probado nunca, una campaña de seis libros te puede dar un poquito de palo. Esto no, esto es... Si sois mi grupo, probablemente diez años de partida, pero sí, un grupo normal, dos, tres sesiones, incluso una, si vais muy rápido, os lo podéis pundir. Muy bien, pues nada, el deleite de los chatarreros, fans de Starfinder, que siempre nos pedís material. Aquí tenéis un nuevo ejemplar. Más cosas, ¿vale? Pues ha aparecido. ¡Por fin ha aparecido! La teníamos desaparecida y por fin ha aparecido, hasta que no teníamos ganas. Ya está aquí Alicia, Alicia ha desaparecido, ya en nuestro formatito, maravilloso. De este juego hemos hablado mucho, pero vamos a volver a hablar, porque todo el mundo tiene que enterarse. Tenemos aquí uno abierto y uno sin abrir, porque queríamos que veáis esta fantástica etiqueta, que no sé si se puede ver mucho en cámara, pero esta etiqueta lo que explica es que colaboramos con una ONG que se llama Movimiento por la Paz. Ellos se dedican a hacer muchas cosas en muchos países, que no están en 11 países, pero en especial esta colaboración es porque ellos trabajan con muchas escuelas, con institutos, y hacen clases y hacen cursos para prevenir temas de violencia de género. Entonces van a utilizar el juego para hacer partidas en las clases, tanto con los alumnos como con los profes, pues para ayudar a concienciar un poco sobre este tema, sensibilizar, ya que la gente se dé cuenta. Además, transversalmente, pues también puede tocar otros temas, en plan, pues violencia contra las personas LGTBI+, y muchas otras cosas. Así que bueno. Y nosotros, bueno, pues donamos un 3% de los beneficios a esta organización para que sigan su labor, y además, bueno, han encontrado en Alicia Desaparecido una herramienta. Sí. Así que... Claro, ellos nos decían que esto creen que les va a ayudar un montón a conectar con los chavales, porque al final no es lo mismo que si eres un adolescente, te venga alguien a darte una chapa ahí explicándote esto es malo, que tú puedas llegar a interiorizarlo, porque al final en el juego, pues bueno, pueden darse estas situaciones y cuando lo vives, te conciencias mucho más. Totalmente, sí. A ver, el juego tampoco es que sea un juego educativo. Sí, no, en absoluto. O sea, esto es un juego. Claro, muy divertido. Lo que pasa es que tiene estos temas que, bueno, pues se pueden utilizar para otras cosas. Totalmente. Cuando juntas una cosa que es divertida, además, con una cosa que genera conciencia en una movida de este calibre, pues ya es maravilloso. Sí, pero bueno, vosotros vais a querer ver el juego, ¿no? Vamos a verlo, porque además es bonito del todo, ¿eh? O sea, tiene aquí el reglamento que no os asustéis, a ver, de hecho es una cosa pequeñita, pero me gusta mucho todo el principio porque determina hasta dónde quieres llegar en cuanto a la relación. O sea, una de las primeras cosas que hablas de las herramientas de seguridad, que precisamente es un tema que está bastante en boga en los juegos de rol, sobre todo en los juegos de rol más modernos o más indies. Claro. Y aquí te explica varias que puedes usar o no usar, aquí ya es cosa tuya y yo. Recomendaría que las uséis, al menos que las expliquéis, luego en partida es muy probable que no se tengan que usar para nada, que nadie las necesite, pero bueno, explicadas están. Al final es como el cinturón de seguridad. Totalmente. Tú te lo pones y esperas no tener que usarlo nunca, pero si un día toca, mejor que esté puesto. Pues ahí está, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y luego, bueno, explica muy detalladamente cómo funciona el juego, cuáles son los diferentes pasos. Está muy hecho para alguien que nunca ha jugado, ni a rol, ni a juegos de mesa casi. Sí, sí, prácticamente. Porque es muy, una cosa después de la otra, puedes tenerlo encima de la mesa mientras juegas y no hay problema. Solo uno de los jugadores es necesario que lo lea y de hecho no es necesario un máster como tal. No, no, no. O sea, hay una persona que tiene un grado más de responsabilidad, por así decirlo, pero jugamos todos. Sí, sí, aquí todos los jugadores están al mismo nivel. No hay un director de juego como en otros juegos de rol ni nada por el estilo. Os voy enseñando aquí cartas. Muy bonitas. Sí, porque hay varios tipos de cartas. Estas, por ejemplo, son las de localización. Son las que vienen a las ilustraciones más guapas. Muy chulas. Son los diferentes sitios donde podemos estar. Estas de por aquí, si mal no recuerdo. Estos son... Son los personajes no jugadores, los pnj, los sospechosos que podemos ir encontrándonos. También tienen ilustraciones guays. ¿Cuáles están implicados en esto de que Alice ha aparecido? Mira, por ejemplo, este es un resumen para el final. Esto es la tarjeta X, que es una de estas medidas de seguridad que se pueden usar. Aquí la intro. Y luego aquí entramos en lo que son los personajes. Que como veis, es que son... No hay que escribir mucho, ¿eh? Tu ficha de personaje es esto, ¿eh? Es esto. Son nada, cuatro cositas. Y luego esto de aquí, que ya es las cartas, cartas, que son las cartas que vamos a usar. Que como veis, por un lado tienen una cifra, que es el minuto en el que hay que usarlas. Y por el otro lado, pues tienen unos textos que ayudarán a que la partida vaya avanzando. Porque la partida en sí dura 90 minutos. 90 minutos, sí. O sea, la primera carta, como podéis ver, pone 90 y la última se saca en 10. Cuando quedan 10 para terminar. Sí, sí. Y la otra particularidad es que se juega a través de aplicaciones de mensajería directa. Como Telegram, como Whatsapp. También he visto a gente jugarlo en Discord, por ejemplo. Claro. Así que hay diversas opciones. Aquí ya lo que os guste más, Hangouts. Eso, la peculiaridad, es que se escribe. No se habla. No se habla. Es un juego de rol mudo. Lo cual, además, también para que esta gente es un poco más tímida o que igual no ha probado, le puede ayudar un poquito a soltarse. No tienes que interpretar y tener ahí unas dotes de actor fantásticas. No, no. Aquí interpretas, pero escribiendo. Sí, sí. Lo jugamos aquí en la oficina. Nos encantó. Nos lo pasamos tremendo. Yo lo recomiendo a tope. Ya sea rolero, ya no hayas jugado nunca, juegues a juegos de mesa. No. Da igual. O sea, con que tengas un móvil. Y un poco de habilidad para no tirar el agua es suficiente. Pues sí, sí. Yo creo que os va a gustar mucho. Probadlo porque, de verdad, es una experiencia bastante diferente y que creo que además mola un montón. Sí, sí. Muy guay. Bueno, pues ha habido desaparecido. Ya lo tenéis en tiendas. Probablemente cuando veáis esto. Contadnos un poco cómo han ido vuestras partidas, que nos hará mucha gracia. Sí. Más cosas, Vane. Pues más cosas. Dungeons & Dragons. Por fin tenemos material de Dungeons & Dragons, que lo estamos esperando ahí como agua de mayo. Aparte ha venido en un packaging, ¿no? ¡Ostras! Estoy flipando. Mira aquí. ¡Uah! Además, este es Roland Fitness, ¿eh, chicos? Pesa... ¡Mmm! Copón, pero tienes ahí lectura para... Sí, esta maravilla de aquí es el Expansion Kit, le han llamado, ¿vale? ¡Qué guapo! Que, bueno, tiene aquí una hojita de publicidad que tampoco vale mucho, pero tiene una pantalla alternativa. ¡Ostras! ¡Súper guapa! ¡Ojo, ojo! ¡Uf! Ay, que no solo es bonita por el lado de la ilustración, sino que por dentro se han currado, como es tan grande y tiene sitio. ¡Es súper guapa! No son solo tablas, sino que han puesto dibujitos para que esté todo más claro. Bueno, y condiciones, ¿no? Está guay. Sí, sí. Además está todo bastante separado, se lee muy bien. Ya sabemos que a veces esto, cuando te toca dirigir algunas pantallas, tienen tanto texto que cuesta. Pues no, está... Esta es la ilustración. Es para colgártela, ¿eh? Sí, sí. Mola un huevo. Y este pack, además de esta pantalla tan chula, lleva estos tres libros. Tiene la guía de Shantar para todo, Shantar's Guide to Everything, que viene a ser un catálogo de objetos mágicos, objetos no mágicos, equipo, armas, cosas diversas. Vale. El Tasha Cowderons of Everything. Con el bíjol de ahí. Sí, este es el de reglas, ¿verdad? Me estoy liando yo. Sí, este son reglas opcionales diversas, ¿vale? Para que tengamos un poco de todo. Y por último, el Monsters of the Multiverse. ¡Humbre! Los bichitos. Que viene a ser una actualización del manual de monstruos, añadiendo criaturas que han salido en diversos manuales, criaturas que nunca habían salido, y dándoles un toque para que te sirvan en cualquier ambientación. Porque algunos de estos monstruos eran como muy dependientes de una sola ambientación, y en este libro los hacen mucho más genéricos. Los dos... Todo esto está en inglés. Solo está en inglés. Sí, hemos preguntado a ver si saldrá en castellano y aún no tenemos respuesta. Cuando lo sepamos, lo decimos. Pero todo esto está en inglés. Una de las gracias es que los dos primeros libros ya habían salido en castellano y habían salido en inglés antes. Ah, vale. Pero el Monsters of the Multiverse es completamente nuevo. Este libro sí que no había salido hasta ahora. Mordenkainen presenta. Sí, Mordenkainen. Hombre, este es un mago famoso. Uy, se lo estaba enseñando del revés. Sí, sí. Además, no sé si se apareció en cámara, pero los libros tienen como un cierto brilli brilli. Exacto. O sea, no es de estos libros... Un rayito foil ahí. Sí. Un poquito como las foils de Magic, precisamente. No tienen este brillo tan marcado, sino que cuando las mueves se nota... Son súper bonitos. Son muy bonitos y el contenido está muy chulo. O sea... Qué guay. Esto se considera eso, que es las expansiones para el juego básico. Si lo quieres en plan paquete guapo, ¿no? Sí. Y además de... Esta es la versión normal y esta es la versión deluxe. ¡Ostras! Bueno, a mí... Yo cuando la vi... O sea, esto no es deluxe. No, no. Porque a mí ella me parecía deluxe a morir. Pero bueno, esta es la versión deluxe que... Esto sí que ya no se ve mucho, pero tiene aquí relieve. Todo el dibujo tiene relieve por aquí. Tiene relieve también por aquí. Y brillo. Vean los bichos ahí, ¿eh? ¡Joder! Y la ilustración de aquí también. Y luego tiene... El contenido es el mismo. El texto es el mismo. Pero... ¡Buah! Es más la edición, ¿no? Sí, la edición, las tapas, la pantalla. Es completamente diferente. Se la han currado aparte. Esta es muy chula también, ¿eh? Pero bueno, no sé cuál me gusta más. O sea, es que al final son muy chulas. O sea, yo he estado dudando cuál pillarme y sigo dudándolo. Sí, sí. Por dentro es la misma, ¿eh? Bueno, tiene un poquito de fondo de ilustración. Sí, pero al final es muy, muy parecido. Esto es muy grande. ¡Qué guapo! Sí, sí. Y a ver, vamos a por ahí. Y los libros, pues bueno, aquí los tenemos. Stash... Uy, no. Esta es la hojita esta que lleva el contenido. Pues esta es Tasha. Tenemos a Tasha en portada. Claro. Además con una contra súper bonita. También. Aquí este, como es la versión deluxe, entre libro y libro. Y una hojita. Claro. Así la protegemos, porque esto todo tiene relieve. Y así no estás marcando el relieve de un libro en el otro. Muy bien. Este es el Shannata's Guide to Everything. Que por detrás seguimos teniendo Beholder. Maravilloso. Y, uy. Y por último, aquí el Monsters of the Multiverse. Aquí hay una criatura un poquito más de buen rollo que las otras. Que da bastante más mal rollo, ¿no? Y aquí, bueno, lo mismo todo con doraditos, con... Bueno, aquí cada uno lo que le mole más. Senda de luz, senda de oscuridad. Sí. Como sea tu... Lo que más te guste. La verdad es que los dos son muy chulos, yo te digo yo. Moldan mucho. Son un flipe. Yo no he logrado decidir aún cuál me voy a pillar para mí. Muy guapos. Y eso, tener en cuenta que están en inglés y que están en cantidades relativamente limitadas. Porque Wizards está haciendo esto con bastante limitación, aunque en teoría nos van a ir llegando. Pero bueno, así que si queréis reservar los rápidos en las tiendas, también porque es un producto ligeramente más caro de lo habitual. Porque al final son tres libros y una pantalla. Y es posible que las tiendas no compren ahí 500. Muchísimos. Bueno. Así que si queréis una, aseguraos, porque a las tiendas esto también les gusta saberlo con antelación. Fans de Duke Jones, aquí tenéis un caramelo, ¿eh? A tope. Precioso. Más ahora viene el día del libro, estas cosas. Sí, hombre, tener en cuenta estas cosas. Vale, vale, pues vamos a repasar un poco cositas que se vienen próximamente, así cercanas. Por ejemplo, yo sé que tenemos la guía de Pathfinder de personajes de presagios perdidos. Sí, la guía de personajes nos llegará desde el almacén durante el mes de abril. No sé si lograremos tenerla en tiendas en abril o ya será a principios de mayo. Pero bueno, esto ya está muy a puntito de llegar. Muy bien. Y un par de cosas de Warhammer relacionadas con muerte en el Rake. Sí, muerte en el Rake, la aventura y el compendio. Es la segunda parte del enemigo, bueno, del enemigo en las sombras. La campaña del enemigo interior, la primera parte del enemigo en las sombras, la segunda muerte en el Rake. Esto es un lío. Pues esta segunda parte... Lo he entendido, pero tela. Esta segunda parte ya está viniendo desde la imprenta. Ah, vale. Así que yo creo que antes de final de abril, mi idea es que para el día 20 o así, es probable que esté en tiendas si todo va bien con los camiones porque... Nos lo ponen difícil. Nos lo ponen difícil, ¿eh? Huelgas de transporte y estas cosas, pero bueno, en principio parece que estará. Muy bien. Vale, tengo aquí algunas preguntillas para ti. A ver si no las puedes ir contestando. Prepárate. A ver, anillo único 2, la gente está nerviosa. ¿Sabes más o menos fechas? Si el anillo único 2 acaba de llegar a los bakers de Kickstarter en inglés. Ya, ya, pero la gente ya sabe. Los tenemos avanzados las dos versiones, tanto la castellana como la catalana. Concretamente hoy me ha llegado la versión castellana ya maquetada. Aún nos faltan un montón de revisiones porque luego queréis que vaya todo rápido, pero también queréis que esté bien. Y nos gusta a nosotros revisarlo con calma. ¿Qué tal? Sopa, no cabe la boca. Sí, aquí probablemente hagamos también un Early Access en cuando ya tengamos una versión bastante depurada nosotros, así que ya lo veréis. Yo creo que el Early Access de la versión en castellano probablemente en un mes, mes y algo lo podamos tener. Vale. Luego las imprentas son como son, hablamos de unos 3-4 meses entre imprentas, verano. Ya, ya. Ahí dependerá un poquito de cómo entremos. Pero yo, mi plan es que quede mucha calor aún cuando nos llegue. ¿Y la caja de inicio saldrá a la vez? No, la caja de inicio saldrá más tarde, pero es probable que salga relativamente pronto porque aquí Sophisticated nos ha puesto un poquito en jaque porque quiere hacer una edición conjunta entre todos los idiomas, a ser posible. Y nos ha puesto una deadline muy ajustadita, así que estamos trabajando a marchas forzadas con la caja de inicio. Que igual la pantalla es la que se nos retrasa un poco para poder tenerlo todo rápido. Vale. Y en catalán vamos un poquito más atrasados porque vamos haciendo uno después del otro. El libro básico ya está traducido y revisado y está ahora mismo en maquetación y la caja estamos trabajando en ella también. La caja sí que es posible que acabe llegando un poquito más tarde. Pero bueno, ya os iremos informando cuando tengamos datos más concretos porque la verdad es que les estamos metiendo bastante caña. Estamos ahí con traductores, revisores y maquetadores dándoles con el látigo. Pero también queremos que quede todo bien, así que no podemos ir con más prisas de las debidas. Bueno, a San Jordi no llegamos para el Unique, pero bueno, tú te guardas ahí los ebretes y ya está. O haces un San Jordi 2. Siempre viene bien. Vale. De Starfinder nos preguntan cosillas también sobre espacio cercano, sobre archivo de Leonígenas 2. Pues ahora mismo no tenemos ninguno de estos libros en traducción. La verdad es que la línea de Starfinder no es la que mejor nos está funcionando. Entonces estamos dedicando un poco los esfuerzos a otras líneas. Igualmente, ya habéis visto, aquí tenemos una novedad y vamos a tener alguna más. Pero ahora mismo hay mucha gente que nos la pedís, pero luego no hay tanta gente que se las compra. Entonces, bueno, tenemos que ver un poco qué hacemos con Starfinder. Y sobre todo a qué dedicamos los esfuerzos para que sean libros que realmente luego a la gente le llamen. Muy bien. Luego también tenemos preguntas sobre Altered Carbon, sobre la pantalla, sobre si vamos a sacar extras que salieron en Kickstarter. Ver, la pantalla estamos trabajando en ella, está ya bastante adelantada, porque originalmente en el Kickstarter salió una pantalla de Metallica, que es súper guapa, una pasada, pero no la íbamos a hacer porque, bueno, es que era carísima, además. Ya no de producir, sino de comprar. Vale, vale. Pero luego han sacado una pantalla en cartón y tal, y esta es en la que estamos trabajando. Los otros extras del Kickstarter, que eran varios libros, todavía no nos los han pasado. Que nosotros sepamos, no existen en inglés. Preguntamos no hace mucho y nos dijeron que estaban intentando acabar Bay City, que sería para Ciudad Bahía, que era el primero de estas expansiones, pero es que todavía no están. Cuando existan, pues nos pondremos con ellos. Muy bien. Aventuras en la Tierra Media, ¿qué falta por publicar y qué será lo próximo? A ver, lo próximo es la campaña del Bosque Negro, que ya está en imprenta, seguida de la guía regional de Brie, que también está en imprenta. Yo creo que la campaña del Bosque Negro llegará para mayo, igual final de abril, pero probablemente mayo, y Brie, pues un par de meses después, para junio, principios de julio, una cosa así. Aparte, estos dos libros nos quedan, si no me equivoco, dos o tres más. Y estamos también, están ya bastante adelantados, la verdad es que hay al menos dos que están ya maquetados, y creo que el tercero está en maquetación, con lo cual, tranquilos, que saldrán todos, no creo que lleguemos a todos todos durante este año, pero al menos cuatro libros van a salir este año, y el quinto, y último a lo mejor, si no, pues principios del año que viene, pero eso, estamos trabajando en ellos a tope, y los tendréis todos. Material ahí bueno, de la Tierra Media. Y también, siguiendo en esta línea, nos preguntan si hay alguna novedad respecto a los manuales del anillo único que faltan en Drive-Thru. No hay novedades, y la verdad es que a estas alturas me temo lo peor. Cada vez que hemos preguntado nos han dicho que no se ha llegado a un acuerdo todavía, que están en ello, pero parece que no va a haber ningún tipo de acuerdo. La verdad es que llevan ya como un año y pico discutiéndolo, y si no han llegado a un acuerdo a estas alturas, lo veo muy complicado. Si hay algún cambio, os avisamos, pero creo que a estas alturas no hay mucha esperanza. Bueno, estaremos atentos y os informaremos en caso de novedad. Sí. Vale, terminamos con Pathfinder 2. ¿Qué próximas cosas hay ahí pendientes? Pues mira, además de la guía de personajes de la que hemos hablado, tenemos también en imprenta Dioses y Magia, de Presagios Perdidos, que estuvo en Early Access hace muy poquito, pero está entrada a imprenta hace muy poco, así que llegará para verano, no vayáis con prisas aún. Y lo siguiente es la guía avanzada del jugador. Ah, muy bien. Que estamos, pues también, aquí ya estaba maquetado, estamos haciendo revisiones. La verdad es que es un libro gordo y denso, o sea, es un libro con bastantes páginas y además con mucha chicha de reglas y aquí hay que ir con mucho cuidadito y ir poquito a poco revisándolo porque este es duro, es duro. Puede pasar de todo, ¿no? Mejor que lo hagamos tranquilos porque... Al final, ya sabéis, hay libros que tienen más contenido de trasfondo, que es un poquito más cómodo y en las reglas hay que mirárselas con mucho detalle. Entonces, tardamos un poquito más, pero bueno, que estamos en ello y más cosas que vendrán. Claro, nos preguntan también por el bestiario 2, 3, esto, ¿tú qué crees? El 2 está traducido ya, así que si vendrá, yo creo que podemos llegar a tenerlo este año. El 3 no está traducido ni nada y no sé si tiraremos por ahí, porque Python ha empezado a hacer una cosa que también es muy chula y tenemos dudas de por dónde tirar. O sea, han hecho varios bestiarios, un montón, pero luego han empezado a sacar como libros especializados en tipos de monstruos, por ejemplo, el Book of the Dead, que está basado solo en no muertos, pero no solo un bestiario, no solo tiene criaturas y monstruos y tal, sino que incluye, por ejemplo, clases de personajes dedicadas a cazar no muertos o invocar no muertos, objetos mágicos relacionados con la negromancia, teoría de magia negromántica y cosas de esas. ¡Qué guapo! Y estar haciendo ese tipo de cosas. La verdad es que a mí personalmente me parece igual más interesante que un bestiario, sobre todo teniendo el 1 y el 2 ya hechos, no como sustitutivo de primero precisamente, pero estamos dudando un poco qué hacer y también un poco intentando recabar opiniones de qué os apetece, así que nos lo podéis decir si preferís que tiremos por el bestiario 3, 4, 5 o que tiremos más por estos libros tipo Book of the Dead que, bueno, aportan un poquito más, no solo bicho, 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 que al final todo el mundo tiene muchos bichos y en internet te los puedes encontrar también. Mola mucho, pero hay un momento en que tienes 47 tipos de dragones, 25 tipos de orcos y empiezas a ser más cansinos, entonces no sé. Este, a mí al menos me pareció muy interesante. ¡Qué guay! Pues vale, muchísimas cosas, mucha mandanga que se viene y nada, vamos a tener que estar ahí preparados a tope. A tope, a tope. Muy bien, vale, pues muchas gracias. A vosotros, venga. Nos vamos con Xavi otro rato más. ¡Hasta luego! Ope, Xavi, welcome back. Ya me he leído el clan, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Pinta guay, ¿no? Perfecto. Claro, luego tenemos la partidolí. Antes de jugar, pero tenemos que repasar lo que ven. Nada, Xavi, los próximos lanzamientos, el hype is coming. Vamos a ver, porque vienen cosas muy tochas. Van a venir de Virnius gordotes próximamente. Aquí os dejamos las imágenes porque vamos a tener, por ejemplo, un juego muy esperado, como es Cora. Hombre, por fin. Yellow Expert. Un Eurogame de hielo, de civilizaciones, ¿eh? Sí, sí. De gestionar ciudades griegas clásicas. Sí. Esparta, Corinto, Pérgamo. En una horita y poco, ¿eh? Pim, pam, pim, pam. Chulo. Muy chulo. La verdad es que va a sorprender. Muy guapo. Luego, la Monster Box de King of Tokyo. Ahí, hombre, van los fansers. Con un montón de expansiones. Exacto. Bueno, o para los que tenéis solo el básico, decís, oye, es que me quiero meter en harina. Sí, sí. O para empezar. O para empezar. O para empezar. Sí, 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 sí. Luego, un juego que le tenemos muchísima esperanza, muchísimas ganas de jugarlo con todos vosotros, que es Ten. Oh, he jugado muchísimo a Ten, ¿eh? Lo estamos jugando. He jugado mucho. Incluso las de Virfest, ya. Y además, lo he jugado a dos, a tres, a cuatro. Funciona con todos los formatos. Yo también he jugado a todos los números jugadores. A cinco, creo que de edad, incluso. Sí. ¿En solitario o no? Hemos jugado a cinco. Sí, a cinco hemos jugado, sí. Muy chulo. De hecho, mira, como no queremos envidias y nos lo llevamos a Virfest de Madrid, nos lo llevaremos a Virfest de Barcelona también. Vale, perfecto. Para que la gente lo pueda probar si aún no está en tiendas. Muy guay. Muy, muy chulo. Ya hablaremos más de él y de este tiene que caer partida, porque es que es un pim, pam. Hablando ya con Kim, Sekigahara, Command & Color Sunshine, World Games Introductorios con una pinta tremenda para dos jugadores. Esto, si quieres, te enseño. Oh, por favor. Y luego, algo que aquí los Andor fans esperamos con ganas y mucha gente también, porque lo sabemos. Robin Hood. Robin Hood. Qué pintaza, ¿eh? Sí. Qué ganas. Michael Menzel vuelve a hacerlo. His best. Hype is coming. Cositas que vienen un poco más adelante. La segunda edición del Pathfinder Adventure Car Game, por ejemplo. No falta mucho. No falta mucho. La expansión de Arnak. Tampoco falta mucho. Tampoco. Imperium. Los dos Legends Classics. Esto falta un poco más. Lo habíamos dicho ya. Sí. Sí, sí. Imperium. Qué maravilla. Qué maravilla. Senda de Luz y Oscuridad. Señor, el juego de Indie Wars and Cars. ¿Quién ha hecho la propuesta de nuevo título, Xavi? Me encanta. Creo que yo mismo. ¿Tú mismo? Sí. O sea, el primer disco de Héroes del Silencio se llama Senderos de Traición. Era un homenaje. Y me recuerda. Me recuerda un poco. Sabía que te darías cuenta. La expansión de Recacidra al Contractor. Ser lacrimosa. De todo esto hemos hablado con David. Falta. Falta. Pero queremos que esté presente. Muy bien. Y Millefiori. Millefiori. El juego del Doctor. El juego de Reiner Nietzsche. Me encanta ese juego. Una ensalada de puntos. Súper tenso. Craftete. Putillo. Bonito. Esto llegará un poco más tarde por eso, ¿no? Sí. Yo creo que esto llegará pasado el verano. Perfecto. Bueno. Juega a Ken, ¿eh? Muy, muy chulo. Y nada. Antes de llegar al David Responde. Os decimos brevemente cositas de cartas. Porque de Yu-Gi-Oh! Ha salido una cantidad de mandanga, Xavi. No la tenemos por aquí. Increíble. No. Es que es tanta que ni me cabe. Vale. O sea, mira. De Speed Duel está la caja academia de duelos. Luego la baraja estructural de ataque de Albaz. Aquí iremos viendo imágenes. Fuerza dimensional. De duelistas legendarios tenemos los duelos de las profundidades. Maestros de la táctica. La temporada 3 de duelistas legendarios. Seguimos con Speed Duel. Speed Duel GX. Midterm. Paradox. Minibox. Y la lata de los dioses del faraón. Todo esto es lo que ha salido últimamente. De hecho, Yu-Gi-Oh! Hemos estado haciendo demos en Interocio. Y también en otras ferias haremos. Así que es un buen momento para meterse en el rollete. Y de Magic, Xavi, sacamos la de Kamigawa Neon Dynasty. Y ahora, pues a finales de este mes, llegará una expansión basada en la mafia. Ajá. Que se llama Streets of New Capena. Magic se viste de mafioso, ¿eh? Y a ver qué pasa. ¿Pero el rollo ciberpunk también? No, 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 no. Es moderno, pero no es ciberpunk. Muchas cartas multicolor. Veremos qué tal, veremos qué tal. Y también salió hace poco los mazos Challenger de Standard. Que es una cosa que cada año hace Wizards. Que coge cuatro mazos del Standard que lo están petando. Y te los hacen así en una versión un poco más económica. Pero para que los puedas probar en casa. Hay un mono blanco de esos que te gustan a ti. Agresivo. Me gustan las mono blancas. Sin ángeles, pero con trallita. Y para mí hay un negro azul de control. Bueno, negro azul también me gusta. Ah, negro azul. Buenísimo. Buenísimo. Vale, pues Xavi, tengo muchas preguntas para ti. Vamos al David Responde. Muy bien. Venga. A por ello. Pues vamos con David Responde. Es espacio del David News. Donde Xavi Garriga os responde a todas vuestras dudas, ruegos, incertidumbres vitales. Es lo que queráis. ¿Eso no era el bombardeo? No. A esto desde David Responde. Que es donde elaboras tu respuesta. Donde demuestras tu oratoria. Y no podemos... No. Hombre. Cada vez igual. Que no. Si tenéis dudas, aquí nos lo dejáis. En los comentarios de YouTube. En redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Y vamos a ver, porque tienes muchas preguntas, Xavi. Muchas dudas que resolver. La primera. Dinosaur World, ¿para cuándo? Después de verano, creo. Después de verano. Bien. Bien. Juega quien. Vale. ¿Vendrá con alguna expansión? ¿Alguna cosa adicional? De momento no. Vale. Fans de Dominion nos preguntan si hay más material previsto. Sí. Sí, sí. Seguimos trabajando. Y de hecho, creo que nos hemos puesto bastante las pilas con Dominion. Sí, sí. Hemos sacado dos en relativamente poco tiempo y vamos con más. Sí, sí. Muy guay. Bueno, buen momento para los deckbuildings. Más cosas. Mira, estas te las voy a contestar yo porque me han estado mirando. Qué guay. Porque hay gente que nos pregunta por el Pathfinder de Adventure Card Game, la segunda edición. Sí, sí. Gran fan, eh. Nos preguntan si va a haber posibilidad de jugar A6 con el nuevo Adventure Card Game porque en el anterior había una expansión que te permitía. Sí, me acuerdo. Exacto. En este no. Por ahora no. Vale. Por ahora de 1 a 4. Ajá. Y si habrá más expansiones. Eso me tendrás que decir tú. Bueno, esto es una pregunta más para Vanessa quizá, pero de momento creo que no hay nada previsto. Por ahora tiramos con el básico y ya veremos. Tampoco es que Paizo haya sacado muchísimo más. No, se lo toma con calma. ¿Y cuántos capítulos? Tiene 10 partidas. Tiene como 3 arcos distintos, la caja básica. Y el primer arco tiene como una partida introductoria y 3 episodios. Segundo arco 3 episodios. Tercero arco 3 episodios. Que creo que son bastantes más de los que venían en la caja básica anterior. Así que... Sí, en la campaña básica anterior... Creo que eran 6. O quizá ni tantos. No sé. Oh, no. Venían 3 y luego venía una expansión de 6 incluida. Bueno. Vamos. Que tienes 10. The Crew 2. Sí. Creo que también lo tendremos después de verano. Vale. Se ha retrasado un poco, pero ya no falta tanto. Bajo el mar. Bajo el mar, sí señor. Vale. ¿Cómo se consigue el Rui Barbo de Alcachofas no gracias? Creo que la gente de marketing, redes sociales, etcétera... Creo que Litus me ha dicho que van a hacer un comunicado dentro de poco explicándome... Sí, probablemente. ...qué hay que hacer para conseguir todas las cartas promo y todas las cosas. Pero así entre nosotros, en las ferias, seguro que podrás hacerte con ellas. Así que venid a vernos. Devil Fest. Estas cosas. Battle Light. ¿Cómo está el tema? Igual. Mal. 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 No hay noticias. Qué lástima. Y en este caso, la ausencia de noticias no son buenas noticias. No pinta bien, ¿eh? ¿Para cuándo pequeñas y grandes galaxias? A ver, estamos en abril... Antes de verano lo tendremos. ¡Uh! Muy bien. ¿Y qué versión será? La última. Y además viene con más novedades de pequeños y grandes. ¡Ajá! Es verdad. Vienen muchos pequeños y grandes. Montones. Azmorra. Dinos. Dinos. Y piratas. Piratas. Y la reedición de galaxias. ¿Y mapaches? No. No. Esa no. De entrada porque no existe, pero tampoco la haríamos. Pequeñas y grandes patatas dices. No digo nada por este oído. Vale. ¿Cómo está el Imperial Stragil? Está en imprenta. Así que llegará también después de verano. Finalmente han cerrado toda la ranadilla. Sí, sí, sí. Ya está, ya está, ya está. Ya lo hemos enviado a imprimir. Bueno, antes hablábamos del juego este. Inspirado en Eros del Silencio. De Senda de Luz y Oscuridad. La expansión saldrá a la vez a la venta que el juego pase. Correcto. Sí, ¿no? Sí. Qué maravilla. Vale. Guerra de Anillo. Tapete de Lux. Sí. El mantel que va a llevar yo de picnic con familia. ¿Eso qué? ¿Cómo? ¿Cuándo sale? No lo sé porque todavía no nos han enviado los archivos para hacer la traducción de ese tablero. No debería ser mucho trabajo, pero todavía no la gente de Ares se lo está acabando de mirar. Como digo, no es mucho trabajo y creo que una vez nos lo envíen lo haremos en un plis plas y luego lo que tarde en producirse y traerlo. Me gustaría que lo tuviéramos aquí antes de final de año. En redes sociales de Ares he visto que además el tubo donde va a ir fundado y para guardarlo es muy guapo. Una pinta tremenda. Y siguiendo con la Guerra del Anillo, la expansión de Reyes de la Tierra Media. ¿Esto sabemos algo? A ver, yo esto lo contesto cada vez. Nosotros podemos hacer todo lo que está en nuestra mano una vez. El juego existe. Este juego todavía no existe. Ares se lleva acabando de diseñarlo. Ahí lo sabe. Paciencia. Paciencia. Imaginaos el concilio de los Enx. Correcto. Suerte en Sorcery. ¿Qué tenemos entre manos? Acaba de llegar la última reedición de la temporada 1. Y cuando decimos última, quiere decir última. Sí, sí. Esto ya no se va a reeditar más. Y estamos acabando de hacer las expansiones de la segunda temporada. El primero ya se está imprimiendo. El nuevo set, el 2.0, digamos, ya se está produciendo. Y ya tenemos algunas expansiones produciéndose y otras preproduciéndose. Perfecto. ¿Para cuándo tenemos previsto el Triumph and Tragedy? Para el año que viene. Para el año que viene. ¿Está en cartera o nos hemos planteado alguna vez hacer Wargames de Hexasim? Nos lo hemos planteado. Vale. Vale, seguimos. Carrera hacia la Casa Blanca. ¿Eso cómo está? También seguramente para el año que viene. Tengo ganas de ese juego, ¿eh? Creo que me gustará. Muy guapo. Es... Parecido a Twilight, ¿no? Sí, se da un aire al Twilight. Jason Matthews también, ¿no? Total, sí. Totalmente. Aquí en solitario, creo. Reedición de Paleo, ¿para cuándo está prevista? ¿Me volvió a volar? Finales de abril, principios de mayo. Muy bien. ¿Y las mini expansiones? También. También. Sí. Tendremos una nueva, ¿no? Sí, teníamos la reedición de Pájaro, Aves del Terror, que ya la hicimos. Y la nueva es lo de Ritos de Iniciación. Ritos de Iniciación. Vale. Queen Games. ¿Tenemos Queen Games para este año? Sí. ¿Sí? ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? Ajá. Muy bien. Vale. ¿Se puede decir? No lo sé. ¿Se puede decir? Dímelo tú. Ya va, regálaselo. Sí. Regálaselo. Después del éxito que tuvimos con Kingdom Builder. Juego del año. Vamos con Winter Kingdom. Winter Kingdom. Otro juego de Donald Baccarino, con un mecanismo similar al de Kingdom Builder. Muy bien. Edición de invierno. Pero bueno, es un juego nuevo, ¿eh? Un juego nuevo. Sí, sí. Muy chulo. Muy buena pinta. O sea, que Kingdom Builder aquí en el corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esta es chula. A ver si nos la podríamos currar. Podríamos hacer un pack con las cartas promo de Clank algún día. Igual si Renegade. Igual sí. Igual sí. Ojalá. Sí, me parece buena idea. Expansiones de cámara en Colors. Esto ya no ha salido el básico y te está apuntado a poner expansión. Vale, el básico está a punto de salir, pero me alegra que me hagan esta pregunta. Porque la primera expansión, es decir, el volumen 2 de la serie, que incluye el ejército griego y el persa y todas esas batallas, de hecho ya está lista para entrar en imprenta. Uh, ¿eso es autojugable o es? No, necesitas el básico. Muy bien, muy interesante. Esta me la calzo yo. Manuales en digital para descarga en la web. Estamos trabajando en ello. Vale. Realmente sucederá. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que optimizar los archivos para que todo esté bonito y tal. Pero lo estamos trabajando. Y Fire in the Lake, ¿cómo está el tema? Lento. Lento. Lento, pero no para uno. Sí, sí. ¿Este año? No. ¿Año que viene? No creo. Siendo realistas, creo que nos vamos al año que viene. O sea, Sekigahara y... O sea, este año tenemos Sekigahara, Command & Colors y tendremos Imperial Struggle. La reedición de Combat Commander Europa. Ah, es verdad. Es verdad. Y tal vez el volumen 2 de Combat, de Command & Colors. Muy bien. Bueno, pues ese es el menú. Este año, el año que viene ya. Fire, Triumph. Y hay más cosas. Más cosas. Y cosas. Muy bien, pues hasta aquí David Responde. Xavi, cázate el casco que te vienen bombas. Me voy para allá. ¡Vamos! Vamos a ello. Pacific War. No. Vietnam. Ya me gustaría. Serie Next War. No creo. Bleeding Kansas. ¿Qué? Bleeding Kansas. No lo conozco. Vale. Sí, tampoco. A guest for Robin Hood. Ah, esto es la expansión. ¿No? Yo qué sé. Aquí es lo que ponen. Pues no lo sé. Final Girl. No creo. Obsesión. No. ¿Algún Wargame Monster? Hombre, depende de cómo se mida la monstruosidad, pero algo habrá. ¿Expansión de Museum? Más. Sí. Solkin, décimo aniversario. Sí. ¿Combat Commander Mediterráneo? Sí. ¿Reedición de Náufragos? No. ¿North African Campaign? No creo. ¿Algún juego X and Counter Operacional? Sí. ¿Reedición de los Cities? Sí. ¿Get on Board? Sí. ¿Expansión de Jolkin? Sí. ¿Expansión de Terra Mística? No. ¿Expansión de Imhotep? No creo. ¿My Island? Sí. ¿Kingdom Builder Nómadas? De momento no. ¿Nueva versión de Samurai? No. ¿Sushi Go Grey Potato Edition? No he sido yo. No he sido yo. Tal vez sí, tal vez no. Ya veremos. ¿Red Flag Over Peris? No creo. ¿Expansión Juego del Año Kingdom Builder? O sea, si hay expansiones de Kingdom Builder. De momento no. ¿Expansiones de Frem Rush? No. ¿Demeter? No. ¿Baruna? No. ¿Fleet? No. ¿Dinosaur Island Roar and Ride? No. ¿Ganges Roll and Ride? No. ¿Expansiones de Sagrada? Sí. ¿Expansiones de Catán Duelo? Sí. ¿Sushi Roll? No lo sé. ¿Big Box Alhambra? No lo sé. ¿Die Walden den Turme? No. Es alemán. Hago lo que puedo. No, lo sé si bien. Vale. ¿Dungeon Lords? Sí. ¿Dungeon Pets? Sí. ¿Serengeti? No. ¿Enciclopedia? No lo sé. ¿Cosmic Frog? No. ¿High Score? No lo sé. ¿Clank Adventuring Party? Puede ser. ¿Winter Kingdom? Sí. ¿Kingdom Miller Family Box? No creo. ¿Revisión de Chocolatl? No. ¿Big Box de Cacao? No creo. ¿Y Big Box de Pócimas y Brebajes? Tal vez. Bueno, ha habido muchos Sies, ¿no? Hombre, te he visto generoso. Creo que ha sido uno de los bombardeos con más Sies. Te he visto generoso hoy. Sí. He visto por ahí Combat Commander Mediterráneo. Sí. Primero va el Pacífico por eso, pero luego entra el Mediterráneo. Los Dungeon Lords, Dungeon Pets. Dungeon Pets, seguro. Dungeon Lords más tarde. Expansiones ahí, ¿eh? De Museum. Sí. De Sagrada. Sí. De cositas, ¿eh? Winter Kingdom. Muy bien. Muy bien. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. La gente va dando el pause y vaya, me avisando. También hay algunos, quizás, que a mí me parece que van a tornarse Sies. Ojalá. Ojalá. May Island. May Island, May Island. Bueno, esto ha sido el The Beer News de abril. En abril juega que es mil. Gracias por acompañarnos. Y nada, cualquier duda, ya sabéis, aquí en comentarios o en redes sociales. Hasta el mes que viene. Hasta el The Beer Fest. Recordad, 27 de abril en el Teatro de Libra. Y el mes que viene en YouTube, en el próximo The Beer News. Hasta pronto. Adiós. Adiós. La nueva línea de The Beer son juegos pequeños. Muy pequeños. De pequeños nada, ¿eh? Esto a la cara no me lo dices, ¿eh? Pero si solo uno juegazo, ¡míralo! ¡Shh! Se llaman The Beer Pocky. Pocket. Se dicen Pocket. Pocket. The Beer Pocket. Pequeños juegazos para grandes momentos. De The Beer. Claro. Vámonos, Benjito. Venga. ¡Benjito no! ¡Es Benji! Sí, venga va, tira para casa.